Este lunes se llevó a cabo en la Plaza de Armas de San Antonio la ceremonia de lanzamiento de la campaña informativa y preventiva de accidentes de tránsito con resultado de muerte tanto en la zona como en el largo del país y que se titula Control Cero Alcohol del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas Senda. El objetivo de esta campaña, según lo comentado por la Directora Nacional del Senda, Francisca Florenzano, es reducir un 20% los accidentes de tránsito en los próximos años a fin de evitar también los resultados de muerte que muchas veces tienen este tipo de accidentes. Vamos a estar fiscalizando en las noches, en el Quisco, en Algarrobo, en Cartagena y también acá en San Antonio y esperamos que nuestra meta de reducir un 20% los accidentes de tránsito relacionados al alcohol en esta región no sea un 20% sino que un 100%. Por su parte el Gobernador Provincial de San Antonio, Mauricio Araneda, destacó la importancia de esta campaña que se pone en marcha en la provincia tomando en cuenta que durante el verano la cantidad de accidentes automovilísticos por el excesivo consumo de alcohol aumenta a lo largo de todo el país. Sin lugar a dudas esta semana vamos a intensificar los controles para evitar que personas que no, que ya se encuentran de vacaciones, que se encuentran disfrutando en la temporada estival puedan ser víctimas de alguna tragedia que tengan que lamentar por algunos otros irresponsables que están conduciendo bajo los efectos del alcohol. En tanto, el prefecto de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, Coronel Guillermo Bezenberger, destacó que este trabajo encabezado por el Senda está siendo apoyado desde muy cerca por Carabineros con el objetivo de llevar a cabo las fiscalizaciones correspondientes del caso. Para nosotros es muy importante todas estas campañas que se realizan sobre todo el consumo de alcohol y drogas, sobre todo en la conducción. Cuando hay un accidente de tránsito no solamente sufren lesiones o es causa de muerte, solamente el conductor, sino que hay personas asociadas que a lo mejor muchas veces no tienen absolutamente nada que ver en el consumo y que son víctimas potenciales y alienas de esta situación. En medio de la ceremonia de lanzamiento de esta campaña también hubo aumento para reconocer a tres sanantoninos que participaron exitosamente de dicha campaña, la cual pretende reducir la cantidad de accidentes en base a la promoción de las conductas sanas en relación a evitar el consumo de alcohol y drogas. Mucho contento de que haya sido el afortunado de haber sido el elegido y nada, hemos llamado a todos los jóvenes que no es necesario tener el alcohol de por medio para pasarla bien si anda uno anda conduciendo. Hace como tres semanas atrás que fue como a las tres de la mañana y me pararon, me hicieron el Alcotex y eso. ¿Y tú bebes o no bebes alcohol? ¿Cuando conduzco o no? Bueno, yo creo que se puede agarrar igual, tomar, pero una medida justa y sin conducir, pues si nadie dice que no tomen, pero sin conducir. La fiscalización en la zona tomará alrededor de una semana y se extenderá por toda la provincia, tomando en cuenta que en la quinta región el Senda eligió a Viña del Mar y a la provincia de San Antonio como los sitios donde se llevará a cabo con mayor dedicación este tipo de campañas preventivas de accidentes de tránsito y especialmente a los que tienen resultado de muerte y que cada fin de semana debemos lamentar a lo largo del país. Gracias.